Para no ser blanco de un procedimiento jurídico como lo fue Ivonne Álvarez, el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, ya está tomando medidas precautorias. Advirtió que actualmente el área jurídica está evaluando los procedimientos, que tendrá que seguir para solicitar licencia al ayuntamiento. Bueno, pues simplemente yo respeto mucho la postura y bueno, será el área jurídica quien revise cuáles son los procedimientos a seguir para no incurrir en ninguna ilegalidad. Realmente el área jurídica del municipio, mi asesor jurídico está revisando cuál es el procedimiento jurídico que se debe de llevar a cabo para cumplir con lo que establece electoralmente la ley en ese tema. En el caso de una diputación plurinominal, aun y cuando no harías campaña, la ley federal te obliga, en el caso de los presidentes municipales, sí obliga a solicitar una licencia. es algo que asiste a establecer una ley que se me hace ilógico, pero finalmente se tiene que observar esa parte de la ley electoral.